Yo seguro de hablar mal de mi De repente has cambiado de opinión Ya no dices que conmigo eres feliz Ya no dices que yo soy tu grande amor Dime que es lo que pasó y que no sonríes Tanto misterio te asusta y mirarte tan seria no crees que me gusta Dime que es lo que pasó y que no le demas vuelta Te exige una explicación, no te vayas a verlo si cierra la puerta Tal vez te inventamos otro de sus cuentos en donde te vives y ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos No te deprimas Y no confías que yo te deseo como el primer día Y en mis adentro me digo a mi hijo que tu eres mi vida Y es que te amo día con día Tal vez te inventamos otro de sus cuentos en donde te vives y ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos No te deprimas Y no confías que yo te deseo como el primer día Que en mis adentro me digo a mi hijo que tu eres mi vida Y es que te amo día con día